Estamos en Tapia, en la antigua Casa de Cultura Juan de Mairena, donde el artista tapiega Adela Vaz expone sus obras del 11 al 21 de julio. Adela, ¿nos puedes contar un poco el contenido de esta exposición? Bueno, esta exposición es una exposición que he hecho con muchísimo corazón, porque toda la gente que pinta sabe que cualquier obra que haces es como si fuese un poco hijo tuyo. Entonces, al ser mi primera exposición de pintura, me ha salido todo lo que tenía dentro de Tapia de cuando era niña. Mis recuerdos, pues cada cuadro de estos refleja un recuerdo de mi infancia. Por eso estos cuadros tienen mucha fantasía y mucho colorido. He pintado un poco con ojos de niña. Y esta exposición, pues para mí significa mucho el tener cada rincón de mis recuerdos aquí. ¿Cómo está siendo la respuesta del público? Bueno, pues para la poca gente que de momento está yendo por Tapia, pues la verdad que estoy teniendo bastante aceptación. Viene gente a verla, la gente le gusta. Y lo que más me choca, que yo he pintado con ojos de niña, que tengo como, quien dice, pues unos fans, que son unos niños entre 10 y 12 años, que vienen todos los días a ver la exposición. Y ayer les pregunté, pero otra vez estáis aquí. Y dijeron, es que nos gustan mucho, mucho tus cuadros. Y empezaron a mirar los cuadros otra vez uno a uno, con mucha puntualidad. Cada cuadro se paran a verlo. Y eso, pues me alegra, porque en realidad he conseguido lo que quería. Y me doy cuenta que sí que he pintado con ojos de niña, porque le encantan a los niños. ¿Y en qué te inspiras? ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Desde el inicio hasta el final, ¿cómo haces? Pues yo cuando estoy trabajando, o sea, yo tengo unas fotos, hago fotos, y sobre esas fotos me baso para hacer el cuadro. Claro, el cuadro no tiene nada que ver al final con una foto, porque para eso estaría la cámara fotográfica, que también hago fotos. Lo que hago es transformarlo un poco con mis ojos, lo que la base de la fotografía, la cambio a cuadro, le pongo mucho más color, o cambio un poco los atardeceres, les doy más fuerza. Y bueno, a veces también, como alguno que hay por ahí, pues esto salió de mi cabeza, ¿entiendes? Que me gusta también tener mucha imaginación, pero esta primera exposición quería que fuese un poco más realista dentro de lo que podía ser realista. ¿Va a mover hacia más sitios o solo va a ver esta exposición en Tapia? Desde el momento hago esta en Tapia. Lo que pretendo es poderme abrir más caminos e intentar exponer en otras salas. Ahora me centré en esta y luego tendré que ir mirando cómo voy avanzando poco a poco, porque este es un mundo bastante difícil y hay que ir con los pies en la tierra, pasito a pasito. ¿Y nos puedes comentar alguna de tus obras favoritas dentro de la exposición? Pues no lo sé, porque eso me preguntó una amiga mía ayer, ¿cuál es el cuadro que más te gusta? Es que no puedo decir cuál me gusta más. Es como cuando tienes hijos y que a los quieres a todos por igual, pues a mí me gustan todas las obras, porque en cada una de ellas he tenido unos sentimientos diferentes, pero en todas he tenido un esfuerzo, hasta que han salido para afuera y me gustan todas. ¿Alguna que te haya marcado especialmente? ¿Que me haya marcado especialmente? ¿O el hecho de pintarla, sentís todo lo diferente? Bueno, hubo uno que me costó bastante sacar, pero porque quería que transmitiese realmente lo que yo sentía en ese momento y a lo mejor andaba muy apurada de tiempo porque tengo que hacer más cosas, no solo pinto. Y claro, pues esa obra llegaba y me ponía a pintar y me costaba, porque es el otoño, o sea, lo que es el atardecer invernal, porque quería transmitir precisamente eso, invierno, que estuviese todo muy desapacible, muy tranquilo, muy tranquilo. Y como yo no estaba tranquila, yo estaba muy nerviosa porque andaba de un lado para otro corriendo, pues claro, me estaba costando reflejar esa quietud, porque mi interior no estaba quieto, ¿me entiendes? Y esa es quizá la que más me ha costado. ¿Y qué nos puedes decir de las esculturas y tallas en madera? Pues mi marido José Alonso Bedia, que ahora mismo está afuera, pues lleva muchos años trabajando la madera, aparte de ser fotógrafo, que antes teníamos una tienda de fotografía y hacíamos foto y vídeo, pues luego empezó a tallar maderas y a hacer esculturas con maderas y también trabajaba ahora el hierro, pues entonces hay un poco de todo y aparte hay unas maderas que no son maderas, son corteza de eucalito, que ha sido trabajada la corteza al estilo aborígeno australiano para ponerlas planas y los aborígenes pintan en ellas, es como si fuese su lienzo, pero él lo que hace es tallar y luego pintar. Y claro, como esto era una exposición de pintura, pues él se basó, dijo que lo que más cuadraba para esta exposición precisamente era la forma de pintar de los aborígenes, que era con sobre madera y ha hecho un poco una continuidad de lo que es la pintura, pero la pintura aborígena. Y bueno, entonces me has contado detrás de cámara la historia de este cuadro, quería saber si nos las podías volver a contar. Sí, bueno, pues esto es Porcía, la playa de Porcía, aunque parezca mentira y como decías tú antes, parece el señor de los anillos. Pues la peculiaridad que tiene este cuadro es que es seis fotos que se han unido por Photoshop y la playa de Porcía es mucho más plana, pero la tenía un amigo mío en su casa, en Porcía, que vive en Porcía, y está comprimida en el ordenador para que copiaran las seis fotos. Entonces a mí me encantó y dije, ¿qué es esto? Y me dice Porcía, y digo, pues parece el señor de los anillos, lo que tú mismo has dicho antes. Y dije, voy a hacer una foto al ordenador para copiarla precisamente de esta forma, o sea, para dibujarla de esta manera que parezca como que estás en un mundo, pues fantástico. Por eso se titula Porcía Fantasía y además para mí la fantasía muchas veces era llegar al 8 de septiembre. Porcía para mí es algo especial, el día 8, el día de Asturias. Entonces esto un poco simboliza la espera de ese día de fantasía que era el día de...